Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Zelda Tears of the Kingdom. Zelda Tears of the Kingdom está siendo un auténtico éxito, todas las páginas lo ponen súper bien, todas las páginas dicen que posiblemente sea el mejor juego de la historia, y aquí lo tenemos en Metacritic. ¡Wow! Bueno, un 96 en Metacritic no está nada mal, contando que habitualmente Nintendo no se lleva este tipo de notas, pero es innegable, en este caso es innegable. Zelda Tears of the Kingdom es como un Breath of the Wild ultra vitaminizado, ultra potenciado, con todo lo que le faltó a Breath of the Wild, que podría ser que mucha gente dijera si ya la impresión que me daba era que Breath of the Wild era un juego perfecto, que era un juego completo, pues no. Pues este Tears of the Kingdom, que mucha gente hablaba de él como que era un DLC o como que pudiera ser una especie de DLC o una especie de ampliación del Breath of the Wild, bueno, pues nada más lejos de la realidad. 96 en Metacritic, una nota bien, bien interesante. Como veis, a partir de cierta nota le tienen que poner el Move Play, este sello, que es que saldrá en portada de Metacritic y que estarán recomendando que lo juegues continuamente. Esto sucede en muchos juegos, pero no siempre sucede para Nintendo o para Xbox. En este caso, pues, oye, se lo ha llevado muy merecidamente. Yo creo que este 96 bien podría ser un 97, 98 o 99, pero bueno, aún podemos dar gracias de que está en este punto. 87 críticas y, bueno, el juego ha salido hoy, día 12, día 12 sale hoy. No sé el horario muy bien, no lo tengo claro, no lo he mirado porque no me lo voy a comprar. Un amigo mío se lo va a comprar y otro también y otro también. Y digo, bueno, no hace falta comprarlo en este caso, vamos a tirar a la vieja usanza. Yo te dejo un Astral Chain o yo te dejo lo que sea y tú me dejas el Zelda cuando te lo acabes. Y así economizamos. De momento hay muchos juegos que jugar este año y muchos juegos que comprar. Muchos gastos que vienen ahora. Ayer con el veterinario me dejaron roto, vi como se iba volando el Zelda. Me dijo, adiós, Maca, adiós. Hasta la próxima. Así que bueno, es lo que hay, es lo que hay. Me lo dejarán, lo jugaré. Es un juego que hay que dedicarle muchas horas, muchas horas. Y tampoco estoy yo ahora en el punto de que pueda meterle 4 o 5 horas a un videojuego todos los días. Porque estoy con muchos diferentes trabajos y proyectos y diferentes cosas haciendo. Y voy dejando un cachito de tiempo para cada cosa. Por ejemplo, unas cuantas horas para esto, otras cuantas horas para otras cosas. En fin, llevo varios proyectos, la música, llevo un montón de cosas. Y no me puedo permitir tirarle 4 o 5 horas ahora mismo. Y es que Zelda Tears of the Kingdom es un juego al que te tienes que enganchar y darle caña. Porque si no, eso no avanza. Al final lo dropeas. Así que me voy a esperar. Voy a jugarlo con las copias de mis amigos. No me lo voy a comprar porque básicamente voy a tener copias del Zelda Tears of the Kingdom por doquier. Es una tontería volver a comprármelo ahora mismo. Algún día me compraré los dos. Tanto el Breath of the Wild como el Tears of the Kingdom en Switch. Tengo en Wii U. Pero de momento, de momento nos vamos a esperar. De momento nos vamos a esperar porque, oye, 60 pavos. Hay que esperarnos. Lo tienen mis amigos. Esa es mi lógica. No sé ustedes si también tienen la posibilidad. Dirán, Maca, ¿tanto que te gusta Zelda? Sí, me gusta Zelda. Pero hay que, ¿sabéis? Hay que intentar ahí dosificar y ver si de verdad voy a poder jugarlo. Y ahora creo que no voy a poder jugarlo. Que es un juego demasiado amplio. Aún así todo, vamos a ver qué votaciones y qué puntuaciones y qué comentarios le han dado para llegar a este 96. Hay muchos cienes. Ahora lo veréis. Por aquí 100, 100, 100. Eurogamer Alemania, PC Mac, Gamer. Aquí, por ejemplo. The Legend of Zelda Tales of the Kingdom toma la magia de Breath of the Wild y la hace más grande, más tonta y mucho más divertida. Es un momento excelente, repleto de belleza y alegría y no hay nada como esto en Switch. Por supuesto que no, esto está a otro level. Bueno, por aquí algunas hay Atomix, Nintendo Insider, IGN Brasil, Guardian. Hay más de 40 que le dan un 100 y esto es increíble. O sea, esto es ver ahí a un juego triunfar por todo lo alto. Aquí vemos a IGN España. IGN España le dio un 100. Merry Station le dio un 100. Nintenderos, por supuesto, ya era hora. A ver qué más, qué más por aquí que sepamos. A ver, a ver, ahí, 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 ahí. Vandal, un 100. Hombre, hombre, ahora sí. Hobby Consolas. Ay, 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 Hobby Consolas. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué dice Hobby Consolas. Tales of the Kingdom reúne el poder de la aventura, la sabiduría, de la libertad y el coraje de la creatividad. Sin olvidar lo que hace tan especial a The Legend of Zelda, los momentos épicos y la capacidad de emocionar. Tenían razón cuando decían que el título era spoiler. Hemos derramado lágrimas de alegría. Bueno, 98, no está mal. Tampoco nos vamos a quejar. Hobby Consolas, 98. Venga, vamos a ver qué más hay por aquí. Seguimos bajando por aquí. ¡Oh, level up! Level up un 90. Ay, ay, ay. Es que esto es maravilloso. La vida es maravillosa cuando te das cuenta de las cosas. O sea, sé, cuando uno despierta y se da cuenta de todas estas cosas, es como más bonita la vida. Un 90 a level up. ¿Por qué level up le dará un 90 al Tales of the Kingdom? ¿De verdad es un juego de 90 a level up? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se nos vienen los colores! Vamos a ver si encontramos alguno también sospechoso por aquí. Eurogamer, un 80. Ay, un 80, Dios mío. ¡Qué gente! Y bueno, estos que le han dado el 60. También con todos sus cojonazos, ¿eh? O sea, le dan el 60 y... A ver, a ver qué dicen. A ver, a ver, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dicen estos de G-Infinity. Que ya con el nombre ya... Ya puedes darte cuenta lo que entienden de videojuegos. Vamos para allá. Si aún no has puesto un pie en un mundo abierto de Hyrule, Tales of the Kingdom es la mejor manera de experimentarlo. Con suficiente terreno nuevo para mantener las cosas interesantes. Pero si no congenió con el lanzamiento de 2017, la historia por sí sola podría no valer la pena en un segundo intento. O sea, si no te gustó Breath of the Wild, no te va a gustar Tales of the Kingdom. Un 60. Ya está. ¡Qué mancos que sonche! Bueno, pues de las puntuaciones, aquí tenemos Eurogamer con un 80. Esto es una poca vergüenza. Eurogamer, Polonia, otro 80. IGN, Portugal, un 80. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y la revista Forbes es un 90. Bueno, esta gente no entiende mucho videojuegos. Pues bueno, level up el 90. Eso se notó ahí a distancia. Y luego por lo demás, pues nada, así muy, 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 muy destacado. Oye, han cumplido. Han cumplido la gente de Vandal. Ha cumplido la gente de Hobby Consolas. No se ha atrevido con el 100. No se han atrevido con el 100, Hobby Consolas. Salieron un poquito por ahí, por peteneras. Dijeron, vamos a hacer el recorte. Oye, no estáis obligados a darle un 100. Si no, pensáis que es un juego perfecto. Pero vuestros compañeros de Vandal sí que creen que es un 100. Vuestros compañeros de Mary Station, que están por aquí. Nintendo Live y Nintendo y Nintender y todo eso, vale. Pero Mary Station también creen que es un 100. IGN España, un 100. Areas Jugones, un 100. Oye, está bien, está bien, pero... En fin, un 96 que ha salido de media. Muy correcto, hará falta ver la nota de los usuarios que llegará a lo largo de estos días. Hoy empieza la fiesta. Hoy es el día, día 12. Hoy es el día de lanzamiento. Hoy la gente va a empezar a volverse loca. Hoy veréis el juego en todos los lados, en Twitch, YouTube, en todos los lados. Prácticamente, aunque hayan intentado chafar en cierta medida con spoiler, con el asunto de que lo piratearon y estaba en el emulador, con todas esas cosas. Aunque lo hayan intentado chafar y estropear, lo que brilla, brilla por sí solo. O sea, no hace falta... Aunque le pongas una manta por encima, algo que brilla, al final la luz va a acabar saliendo por los lados y lo van a ver, van a decir, oye, ahí debajo de la manta hay algo que brilla. Déjame verlo, ¿me entiendes? O sea, aunque intentes taparlo, al final lo vas a ver igualmente, porque brilla más que la propia manta. Así que bueno. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un juegaso que, bueno, ya lo jugaremos cuando podamos. Personalmente, a mí me va a pillar un momento. Lo he dicho ayer en el veterinario. El Zelda se fue volando. Hizo, uuuh, adiós, adiós, maca. Y yo... ¡No! Se fue volando, se fue volando, no pasa nada. Abrazo bien fuerte. Me dicen qué opinan del juego, qué opinan de las notas que le han dado, si creen que es un juego de 100, si creen que se merece el 96, si piensan que no es un juego perfecto, que aún tiene que tal, que cual... En fin, ustedes me dan su opinión por ahí abajo y me dicen qué opinan de este Zelda Tears of the Kingdom. Depende de lo que hayan visto, por supuesto, pero cada uno tendrá su opinión. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos.